¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película de Netflix de Zombies, de uno de los directores inexplicablemente más idolatrados de los últimos años. Porque hoy hablaremos de... Army of the Dead, o el ejército de los muertos. ¡Dentro vídeo! Estamos en Las Vegas, donde el ejército norteamericano transporta un misterioso contenedor con muchas medidas de seguridad, ya que parece que hay aliens sobrevolando la zona. Al mismo tiempo, una pareja que acaba de casarse se está tomando fotos, aunque veremos que cambian de lugar según el plano. En fin, que la chica le va a hacer un regalo de boda a su marido. Eso provoca que se despisten y se estrellen contra el camión que llevaba el contenedor. Sí, resulta increíble que ninguno de los dos conductores se haya dado cuenta antes de que iban a chocar. De repente y sin ningún motivo se abre la puerta del contenedor, que parece que no es a prueba de golpes, y sale un zombie que mata a uno de los soldados. Cuando se abrió la puerta el soldado estaba apuntando, pero al cambiar el plano tenía el arma bajada. El zombie se carga a todos los soldados y convierte en zombies a alguno de ellos. Próximo destino, Las Vegas. Allí empiezan a zamparse a todo el mundo, y no sabemos cuándo el ejército ataca a la ciudad. Tienen la feliz idea de lanzar paracaidistas a una zona llena de zombies. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió esto? En fin, ¿qué pasa del plan B? B de bomba, muy americano. Ya de remate rodean la ciudad con contenedores de carga. Que ya me dirás cómo hicieron para rodear Las Vegas. ¿Se quedaron quietos los zombies o cómo va esto? Tras la introducción y ver el nombre de Zack Snyder seis veces, pasamos a la historia de la película. Scott era un soldado que estuvo luchando en el brote zombie de Las Vegas, pero que ahora prefiere hacer hamburguesas. En el restaurante recibe la visita de Tanaka, que le ofrece un trato de 50 millones por sacar los 200 millones de dólares que se encuentran en una caja fuerte de un casino de Las Vegas. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos que la toalla está perfectamente doblada. ¡Pero ahora no! ¡Realismo! Junto al recinto de contención hay un campamento de cuarentena, que no sabemos muy bien cómo funciona. Ya que tanto los cuarentenados como los voluntarios y guardias están en el mismo espacio y en contacto sin medidas de seguridad de ningún tipo. Lo único que tienen es un termómetro. Por lo visto, una tal Gita quiere entrar a la zona zombie para buscar dinero y salir con la pasta. Aunque de momento se lleva un error, ya que vemos que toca momentáneamente la cara de Kate, pero al cambio de plano, ¡sigue teniendo su mano en la jeta! Por cierto, Kate es la hija de Scott y observó cómo mató a su madre tras transformarse en zombie. Aunque aquí no parece que estén en un hotel de Las Vegas. ¿Dónde se contagió? Es un misterio. Muy misterioso. Scott comienza a reclutar a un equipo para el robo. La primera es María, la cual tenía un paño con grasa en la mano derecha, pero al plano siguiente no, ya que ahora el trapo lo tiene en un bolsillo, pues porque sí. Vamos con el resto del equipo. Tenemos a Bandero, a Peters, que pilotará el helicóptero, a Dieter, experto en cajas fuertes, y a Guzmán, que es un youtuber matazombis. ¡Vamos a ver, Zack Snyder! Está claro que no sabes cómo funciona YouTube. Un vídeo como ese no podría estar ahí. ¡Si nos tiran los vídeos por gotitas de sangre, copón! Completa del equipo dos amigos de Guzmán, Chambers y Damon, del cual hablaremos al final del vídeo. Bandero se sorprende porque en el equipo hay un chaval. ¡Vamos a ver, Zack Snyder! ¿De veras quieres hacer que este tío de 40 años aparente ser un crío? Tanaka, que tuvo tiempo de preparar una maqueta gigante para la ocasión, les explica el plan, que consiste en entrar, abrir la caja fuerte, llevarse el dinero y huir con un helicóptero que hay sobre el edificio. Y nos ponen la cámara dando vueltas como si esto fuera la película de House of Death de V-Ball. Damon, que entiende que esto es un plan de mierda, abandona el grupo. ¡Porque es su cultura y hay que respetarla! Pero ojo a Guzmán, ya que Chambers le puso la mano derecha en su hombro izquierdo, ¡pero al cambio de plano tiene la mano izquierda sobre su hombro derecho! En fin, al equipo también se unirá el jefe de seguridad de Tanaka. Más tarde, Scott habla con su hija para que le ayude a meter a su equipo en la zona de cuarentena, donde les acompañará la Coyote, que sabe cómo entrar. Durante los preparativos, Bandero le da un cuchillo a Dieter, el cual va a sujetar de forma diferente una y otra vez durante toda la escena. Que sí, muy bien, cállate. Kate le da una hostia a Coyote, ya que ella ayudó a Gita a entrar en la zona de cuarentena y no ha regresado. Así que Kate se siente responsable e irá con el equipo. Coyote dice que hace falta una persona más, así que ficha a uno de los guardias, el cual les va a venir muy bien para llevar un par de bidones bastante pesados. Y vemos que Dieter carga a uno a pulso, aunque antes su bidón estaba en el suelo. Coyote les lleva al interior del recinto, y vemos que con ellos está Martin, al cual no vimos antes en la escena anterior. Coyote les cuenta que los zombies se secaron con la luz del sol, y que se despiertan unas horas con la lluvia, aunque eso no explica por qué están amontonados y separados dejando un camino por donde pasar. De repente entra en escena un tigre zombie que ruge un poco y se va, supuestamente para avisar a los zombies alfa, que parece que son más listos y más rápidos que los zombies convencionales. Además, están organizados. Para estar a salvo tienen que dejarles un tributo, así que Coyote dispara al guardia y le ata, ya que tiene fama de ser un violeador, y es por ello que la chica le eligió para unirse al grupo, para sacrificarlo. A todo esto, algunas de las manchas de sangre en el rostro de Coyote han desaparecido, eh... pues porque sí. ¡Hala! ¡Vete con los zombies! ¡Desgraciado! En este plano hay algo muy raro, ya que vemos que hay una cosa que entra en la esquina superior derecha, que parece ser algún defecto de imagen. El líder de los zombies es Zeus, que fue el que escapó al comienzo de la película. Además, parece que tiene una reina... ¿Y está embarazada? Bleh, 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 da igual. Muerde al guardia para convertirlo. Para atajar, pasan por un camino donde nuestros amigos se encuentran a los zombies hibernando. Sí, al sol se secan y a la sombra duermen. Así que nuestros amigos caminan entre los zombies, que, convenientemente para la trama, han dejado un camino libre para que el grupo pueda pasar. Pero no todo iba a ser fácil, ya que Martin guía a Chambers por el camino equivocado para deshacerse de ella, ya que la chica sospecha de él. Así que el ruido despierta a los zombies, con lo que Chambers se defiende como puede, aunque Guzmán, incomprensiblemente, no hace nada para ayudarla. Bueno, sí, disparar el bidón de gasolina para que explote. Es muy épico esto, ¿no? Todo el grupo mirando cómo se la comen sin que nadie haga nada. Bueno, oye... Tras un rato llegan al edificio donde está la caja fuerte. Allí, casualmente, Dieter encuentra unos planos, ya que resulta que Danaka envía anteriormente otros grupos en busca del dinero. Los pellizcabombillas se separan. Peters llega hasta el helicóptero, que necesita unos arreglos. Scott y su hija intentan hacer funcionar el generador, y de paso se reconcilian, pero esto a nadie le interesa. Sus planes de futuro con el dinero son abrir un food truck para vender sándwich. ¡Vaya hombre! Antes te quejabas por trabajar haciendo hamburguesas, pero en cambio vender sándwich es tu sueño. Guión sólido y sin fisuras. ¡Solo falta que su madre se llame Marta! Una vez que ha vuelto la luz, Bandero, Dieter y Guzmán van hacia la caja fuerte, pero allí se encuentran los cuerpos de gente random que casualmente visten igual que ellos. Bandero dice que podrían ser ellos de otra dimensión y estar atrapados en un bucle infinito, donde Tanaka mueve los hilos como Dios y el demonio. Hay muchas teorías sobre este Zack Snyderverse de zombies. Una de ellas mantiene que esta sería la cuarta vez que intentan el robo, y se fundamentan en la llave que lleva María en el cuello, la cual tiene cuatro agujeros. En cambio, la del cadáver que encontraron solamente tiene tres, es decir que estos cuerpos son del tercer intento. ¡Teorías random de gente que se complica la vida! Martin ha convencido a Coyote para que le ayude a capturar a la reina zombie, y ya de paso se lleva su cabeza. Bandero usa un zombie como detector de trampas para llegar hasta la caja fuerte, que se ve que la caja fuerte tenía un pasillo de trampas al estilo Indiana Jones. Pero bueno, una vez despejado el camino, Dieter intentará abrirla, pero resulta que bombardearán las vegas en menos de dos horas. Zeus se pasea con su caballo zombie y se encuentra el cuerpo de la reina, y claro, se cabrea al ver que también ha perdido al bebé zombie, así que se lleva el cuerpo. ¡Sí! ¡El zombie lleva capa! ¡Una capa! Mientras esperan a que Dieter abra la caja, María y Scott están tonteando un poquito, y vemos que la medalla está bajo la llave, la cual además ha girado. Dieter consigue abrir la caja fuerte, con lo que ahora solo falta llevar el dinero hasta el helicóptero, pero les quedan 20 minutos. Kate tiene la feliz idea de buscar a su amiga, y está a punto de que la encuentren los zombies, ya que claman venganza por la muerte de su reina. ¡Pero ojo a Zeus, porque ahora se pone una máscara antibalas y lleva una lanza! Scott se ha dado cuenta de que su hija desaparecido irá a buscarla. Además, María quiere ir con él, pero esta historia de amor no tendrá un final feliz. Al menos, Batista se libra de los zombies. ¿Pero qué hacían los zombies en el ascensor? ¿Estaban dentro esperando a que Scott le diera el botón de llamada? Los zombies destrozan el techo del ascensor y corren por el pasillo, mientras Martin sale por la escalerilla de emergencia y deja atrapado al grupo. Resulta que el plan real de Tanaka no era recuperar el dinero, sino hacerse con la sangre de un zombie alfa. ¡Pero vamos a ver! ¡Esto no tiene ningún sentido! Si ese era el plan, ¿por qué Martin no se fue de allí cuando consiguió la cabeza? ¿Y no habría sido más fácil decirle a esta gente que les pagarían X millones por la sangre de un alfa en lugar de montar el paripé con lo del robo? ¡Es que es absurdo! Se supone que quieren la sangre para vendérsela al ejército para que puedan usar zombies como armas. ¡Pero vamos a ver! ¡El zombie alfa ya estuvo en manos del ejército! ¿Es que acaso no tienen muestras de su sangre? Pero bueno, al salir se da cuenta de que la cabeza no está en la bolsa, ya que Coyote le dio el cambiazo. Aunque da igual, porque el tigre zombie se lo carga. Zeus se une a la fiesta y descubrimos que la máscara era para proteger su cabeza de las balas, aunque luego se la quita para pelear contra Bandero, al cual le da una paliza. Pero Dieter consigue empujar a su amigo dentro de la caja fuerte y se sacrifica por él en cámara lenta, claro. No vayamos a tener un recurso original, ¿eh, Zack Snyder? Aunque no vemos morir al rubio, así que no descartemos que siga vivo, porque el Snyderverse quiere más historias sobre este apasionante personaje. Guzmán intenta detener a un zombie con luces azules en los ojos y al dispararle suelta chispas. ¿Es un robot zombie? Por cierto, en el primer borrador de la película, aquí va a salir un zombie stripper con un miembro descomunal. ¿Eh, Zack Snyder? ¿Hay algo que nos quieras decir? El youtuber intenta ganar tiempo para que así Coyote pueda improvisar una salida. Scott y compañía intentan alcanzar un ascensor que les lleve hasta el helicóptero. ¿Por qué Martín salió del edificio en lugar de escapar volando? Recordemos que ese era su plan. Se habrá reparado el helicóptero y me largaré de aquí volando. Guzmán se carga a otro robot zombie más. Pero vamos a ver, ¿por qué hay robots zombies? ¿Y por qué solamente se los encuentra el youtuber? ¿Qué pasa? ¿Es una metáfora de que los youtubers solo podemos hablar con robots cuando tenemos un problema? Eh, canal random, no sabes nada. Eso se explicará en la precuela, que es una serie de animación. ¿Pero qué precuela ni qué niño muerto? ¿Resulta que tengo que esperar a que hagan una serie o que esquivan un cómic para saber lo que pasa? En fin, como han mordido al diosito, se lleva unos cuantos por delante. Scott y Coyote consiguen llegar hasta el helicóptero, que continúa con problemas, aunque les ha seguido Zeus. Pero Coyote le amenaza con disparar a la cabeza de la reina, así que la chica gana tiempo para que Scott pueda irse en helicóptero, pero sale mal. A pesar de todo, Coyote consigue moverse y deja caer la cabeza de la reina. ¡Hala, papilla zombie! Aquí vamos a ver un par de cosas. La primera es que Coyote dejó caer su pistola al quedar clavada en la pared, pero no hay ningún arma en el suelo. Lo segundo es que al soltar la cabeza, la chica está agarrando la vara de metal, aunque al cambio de plano no. También hay otro fallo más. Si lo habéis visto, dejadlo en comentarios. Scott le pide a Peters que la lleve al Olympus, que es el edificio donde se supone que está Kate. Allí, la chica encuentra a Gita y a otra muchacha, que aún no las han convertido, vaya usted a saber por qué, pero el guardia zombie se carga a la amiga de Gita. Mientras tanto, Zeus se dirige al Olympus en su caballo zombie, y... ¿cómo va por delante del helicóptero? ¿Bajó en el ascensor, se subió a su caballo y adelantó al helicóptero a pesar de que éste salió hace un rato? ¿No tiene ningún sentido que pasar caballo zombie tiene supervelocidad? Scott ya ha llegado al Olympus, y encuentra a su hija justo a tiempo para salvarla. Sí, el de la máscara llegó antes que él, lo cual seguimos sin entender. Además, se supone que en este edificio no hay luz, con lo que habrá subido por las escaleras y a pesar de todo llega antes que Scott. La muchachada se sube al helicóptero, pero Zeus le sigue, y en lugar de ir hacia arriba, como haría cualquier persona normal, la piloto decide convenientemente ir hacia abajo para justificar que el zombie entre. En fin, que consiguen salir volando del recinto justo antes del bombardeo, pero a Scott le muerde el zombie, aunque se toma su venganza. Lo malo es que la onda expansiva de la explosión provoca que se estrelle. Incomprensiblemente, Kate sigue viva, al igual que su padre, al cual le da tiempo de despedirse de su hija antes de convertirse en zombie, pero al llegar el momento, Kate tiene que dispararle. Ya por la noche, Bandero consigue salir de la caja fuerte con varias bolsas con dinero. Pues ya es casualidad que los escombros de un rascacielo de tropocientas plantas se hayan volatilizado para que pueda salir, ¿eh? Esta escena es maravillosa, sobre todo por la canción zombie de los Cranberries sonando de fondo. Jeje, Zack Snyder, ¿cómo entiendes las letras, eh? Es impresionante. Nuestro amigo encuentra un coche y se va en él hasta Utah. Allí alquila un avión privado, y durante el vuelo se da cuenta de que le han mordido. Quizás fue en el momento en el que fue ayudado por Dieter, pero si fuera así debería haberlo visto. Además, resulta increíble que no se haya percatado hasta ese momento. ¿No te duele el mordisco? ¿No sentías nada en el brazo? Total, que Bandero se lleva el virus a Ciudad de México. Fin. Fin. Un momento, ¿os acordáis de Daemon? Al final resultó ser el personaje más inteligente de todos, ya que no aceptó la misión y se perdió la película. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Suscríbete y activa la campana!